La Alianza Pacífico se convertirá en una potencia económica, dice Presidente del Senado. Tenemos los aspectos principales de la unión entre Chile, México, Perú y nuestro país. Colombia entra en una nueva era con este tratado que hoy está firmando el Presidente de la República y que está sancionado con el Congreso de la República. Colombia se prepara para firmar acuerdo comercial con Venezuela. La iniciativa fue aprobada en primer debate. Que se está aprobando en los dos congresos. En mesas de paz del Congreso, víctimas del Oriente Colombiano piden conocer toda la verdad y que no se les dé trato de segunda clase. La gente víctima y desplazada no tiene que quedar como veneno. Excombatientes aportan al Congreso sus experiencias. Hablamos con la esposa de Carlos Pizarro sobre el proceso de paz. Ningún proceso de los de paz que se han dado ha traído un señal. Senado inicia trámite de la ley que reglamenta el fuero penal militar. Este proyecto no se va a pupitrear ni se va a discutir a las carreras. Comisión Segunda del Senado pide respuestas al Estado sobre interceptaciones y amenazas a periodistas. Corresponde al interés de ciertos sectores de la sociedad colombiana de sabotear a como dé lugar las conversaciones en la banda. Senador César Tulio Delgado alerta sobre nuevo cargo fijo en el servicio de energía. Nos quieren meter el gol del cargo fijo. El senador Aurelio Iragorri fue homenajeado por sus paisanos. La asamblea departamental entregó la cruz gran comendador del Cauca. El significado de los valores y principios de un pueblo. Les tenemos las respuestas de nuestros tuiteros a la pregunta de la semana y lo que dicen los senadores en la red. Bien, para contar, espere, los compromisos que adquirió la bancada afro del Senado con esta comunidad y cómo sorprendió el binomio de oro a los congresistas en plena discusión en plenaria. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Colombia inicia una nueva era económica y de desarrollo como presidente de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Este acuerdo, según el presidente del Senado, le permitirá a México, Chile, Perú y Colombia convertirse en una nueva potencia regional. Para el Congreso, la Alianza del Pacífico se convertirá en una potencia económica. Colombia entra en una nueva era con este tratado que hoy está firmando el presidente de la República y que está sancionando con el Congreso de la República. La importancia de la Unión de Economías de México, Chile, Perú y Colombia es su fortalecimiento. Esto nos tiene que traer cosas buenas en cuanto a conectividad, a inversión de parte del gobierno nacional. Es por esto que Cali está de plácemes como anfitrión de esta séptima cumbre. Cali está preparada para esto porque está en un nuevo renacer. El comercio tiene que conocerte y tienen que venir a conocer esta región de Colombia, que es una de las más hermosas del Valle del Cauca. El objetivo de la Alianza es la libre circulación de bienes, servicios y capitales y personas. Para Colombia es un paso al foro de cooperación hacia Pacífico. En esta cumbre, Colombia recibirá de Chile su presidencia temporal. Con el fin de que los productos colombianos ingresen nuevamente con preferencias arancelarias a Venezuela, en el Senado se debate el acuerdo con el país vecino. Camila Nogales con los detalles. Este acuerdo pretende que los productos colombianos vuelvan a ingresar al vecino país con preferencias arancelarias. En razón de que ellos se retiran de la CAN, los dos gobiernos firman este acuerdo parcial de naturaleza comercial que se está aprobando en los dos congresos. De acuerdo con el senador Carlos Barriga, Colombia será el beneficiado del acuerdo porque la balanza comercial está a favor del país. Una preferencia para más o menos 4.800 productos que los que se exportan a Venezuela. Para manufacturas, productos agrícolas, productos también que tienen que ser derivados del petróleo, chocolatinas, chocolates. Con la firma del acuerdo se incrementarán las exportaciones, pues Venezuela es el segundo socio comercial del país después de Estados Unidos. Villavicencio fue sede de la segunda ronda de las mesas regionales por la paz que adelanta el Congreso por el país. Nuevamente se escuchó a las víctimas quienes pidieron no ser excluidas. Por años la capital del Meta y todos los llanos orientales sufrieron los embates de múltiples actores armados. Si nosotros hablamos de paz con los miembros de la FARC, hablamos de paz con el ELN, pero también hablamos de paz con los grupos del paramilitarismo. El paramilitarismo que ocurrió en el departamento del Casanare y donde hasta la fecha su grupo armado nunca se desmovilizó. Por eso las víctimas exigen una reparación digna y no un tratamiento de segunda clase. La gente víctima y desplazada no tiene que quedar como limosnera, la gente tiene que darle herramientas para que la gente salga realmente adelante. Los senadores de la Comisión de Paz exigieron a las FARC la reparación de las víctimas y al gobierno le pidieron darle el papel protagónico que estas se merecen. Las FARC lleven a cabo un proceso de verdad y reparación, no es solo el Estado, no es solo los grupos, es todos los actores del conflicto. Las peticiones de las víctimas serán llevadas a Cuba por intermedio de Naciones Unidas. Definir con claridad el tema de las interceptaciones telefónicas y la protección a los periodistas fue la solicitud que hizo el Senado al concluir el debate con las autoridades correspondientes. Los periodistas Holman Morris e Ignacio Gómez afirmaron que todavía no hay respuesta sobre las interceptaciones telefónicas y las amenazas contra la libertad de prensa continúan. Nos había puesto en conocimiento en las instalaciones de Canal Capital un atentado que se llevaría a cabo en contra del canal. ¿Por qué tenemos esquemas de protección que duran 11 y 13 años? Sencillamente porque no hay avance en las investigaciones judiciales. El senador Juan Lozano, citante del debate, lamenta que sobre estos casos aún no hay respuestas. Entiendo que hay unas investigaciones en curso, pero esto no puede quedar así porque estos no son fantasmas. A García Sábal sí lo chuzaron y todavía no sabemos quién. El senador Juan Fernando Cristo aseguró que las amenazas contra la libertad de prensa no son hechos aislados. Corresponde al interés de ciertos sectores de la sociedad colombiana de sabotear, acomodar lugar las conversaciones en La Habana. Nuevamente, exguerrilleros y senadores se sentaron para seguir aportando ideas que ayuden a enriquecer el proceso de paz. Esta vez, quienes alguna vez empuñaron un arma, sugirieron una tregua bilateral. Lo más importante para el presidente del Senado es escuchar a quienes ya tienen la experiencia suficiente en procesos de paz exitosos. Gente que estaba en armas le apostó a la paz y hace mucho tiempo viene construyendo paz con los demás colombianos y que demostró que sí es posible hacer la paz. Rosenberg Pavón, exmilitante del M19, dice que le preocupa que el proceso esté atado a una eventual reelección del presidente Santos. Hoy lo que recomiendo es que Santos no puede pensar que antes de las elecciones va a tener paz. Laura García, viuda de Carlos Pizarro León Gómez, al ser consultada si el proceso de paz traerá impunidad, esto respondió. Ningún proceso de los de paz que se han dado ha traído impunidad. Este es un punto que está por negociarse. No podemos, digamos, entrar a marcar algunas posiciones porque esto entra, está y entra dentro de la negociación. En todo caso, los excombatientes pidieron a las partes que haya una tregua. A pesar de que los tiempos se acortan, la ley estatutaria que regulará el fuero penal militar será tramitada en esta legislatura. Los ponentes del proyecto de fuero penal militar se comprometieron a sacar adelante la iniciativa antes del 20 de junio a pesar de lo complejo del tema. Lo que sí yo voy a garantizar como coordinador ponente es que este proyecto no se va a pupitrear ni se va a discutir a las carreras, sino que va a contar con todo el tiempo, con toda la serenidad. Al pueblo colombiano, al ejército colombiano, a la población civil hay que garantizarle sus derechos, el derecho internacional humanitario independiente de las negociaciones en La Habana. El senador Juan Carlos Vélez aseguró que se requiere tramitar con urgencia la ley estatutaria porque la fuerza pública está desmoralizada. Gran parte de la desmotivación que hay en este momento por parte de la fuerza pública se debe a la inseguridad jurídica. Por su parte, el senador Luis Carlos Avellaneda dice que está de acuerdo con un fuero militar, pero sin impunidad. Lo que no estamos de acuerdo es con que los actos no cometidos dentro del servicio o con relación con el servicio, como por ejemplo los falsos positivos, sean juzgados a la luz del fuero penal militar. Según cifras oficiales, hay 13 mil policías y militares procesados ante la Fiscalía por diversos delitos. El Senado debate la adición presupuestal de 2013 de 3.4 billones de pesos que beneficiará a los sectores, especialmente al agropecuario. También habrá importantes recursos para la educación y la salud. Las comisiones económicas debaten conjuntamente este presupuesto que incrementará sustancialmente los recursos del presente año. Esta adición es del orden de 3.4 billones de pesos. Es decir que el presupuesto para el año que cursa ya no será de 186 billones de pesos, sino de 189 billones de pesos. Esta adición beneficiará principalmente a los caficultores. El senador Rodrigo Villalba pidió mayores beneficios al agro, teniendo en cuenta el aumento de los costos de producción. Que haya un capital de riesgo para crear empresas mixtas de importación de fertilizantes, donde participen los productores, los docentes territoriales y el gobierno nacional. El impuesto sobre la renta para la equidad, CREES, se distribuirá en agro, educación y salud. El 40% de ese punto adicional se va para la salud, para el régimen subsidiado que está pasando por un mal momento también. Y el 30% restante va para la universidad pública. También habrá mayor presupuesto para vías terciarias y para todos los ministerios. Con el fin de dar una cristiana sepultura a los más de 20 mil muertos sin identificar, la senadora Gloria Inés Ramírez inició desde hace tres años la búsqueda de los familiares de estos NN. El día en que cumplió los 18 años, el hijo de Gloria fue a sacar su cédula y nunca más volvió. Años después entró a engrosar la lista de los falsos positivos del país. Me dijeron que era un falso positivo, que el ejército de Granada me lo había matado. Aseguró que el día que fue a reclamar a su hijo fue amenazada y por esta razón jamás volvió. Un señor en la puerta del ejército me dijo, no vuelva más por aquí porque le conocemos a su familia. Usted tiene sus nietos, quiere que lo desaparezcamos también. Desde el 2010, la senadora Gloria Inés Ramírez inició el proceso de identificación de cadáveres en compañía del representante Iván Cepeda. Crear una unidad especializada para estos cementerios, los NN de los cementerios y se pueda esclarecer, se empiecen las investigaciones pertinentes y que no se quede en la impunidad. Y a través de ese proceso de identificación después se ha venido buscando a las familias que no están solamente en metas sino en muchas partes del país. Los congresistas aseguraron que continuarán trabajando para entregar los cuerpos de NN y falsos positivos a sus familiares en jornadas con acompañamiento psicosocial, jurisprudencial y emocional. Los colombianos tendrían que pagar un cargo fijo en energía, dijo el senador César Tulio Delgado, quien pidió la ayuda y el respaldo del gobierno para desmontar este impuesto que afectaría el bolsillo de los ciudadanos. Aunque la Comisión Sexta del Senado viene trabajando por eliminar los cargos fijos de los servicios públicos, el senador César Tulio Delgado alertó sobre un eventual golpe al bolsillo de los colombianos. Dos resoluciones que ha expedido la CREC, la 044 y la 045 nos quieren meter el gol del cargo fijo en la tarifa de energía a los colombianos. El senador afirmó que actualmente el cargo fijo de energía lo cobran implícitamente. Nos cobran la energía, el transporte de la energía desde los generadores y desde las plantas hasta los usuarios finales. La Comisión Reguladora de Energía y Gas pretende poner 2.9% de cargo básico que se distribuirá así, 2.37% utilidades operacionales, 0.40% riesgos de cartera, 0.13% costos financieros. No resistimos un cargo fijo en la tarifa de energía porque ya de hecho los servicios públicos son bien costosos para los colombianos. La erosión costera sigue acabando las playas en Colombia. Alcaldes de estas regiones del país y senadores reclaman por esta situación y piden reubicación de poblaciones afectadas. Serias críticas al Sistema Nacional Ambiental hizo la Comisión de Ordenamiento Territorial aquí en San Bernardo del Viento, donde la erosión costera está acabando con un elemento fundamental de la economía, el turismo. Aquí hay política ambiental formal pero no real. El gobierno no ha prestado la debida atención a la erosión costera. Nos encontramos en las regiones con este tipo de situaciones, regiones que no son interpretadas cabalmente por las políticas nacionales. En el viento, los alcaldes costaneros de Córdoba exigieron nuevamente soluciones inmediatas para evitar que el mar siga devorando las playas. Este corregimiento de Paso Nuevo está completamente amenazado. Hay tres calles que ya han desaparecido. Ante la inasistencia de funcionarios del gobierno, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado citará nuevamente a los ministros de Minas, Ambiente, Hacienda y Comercio. Hay un compromiso muy grande de toda la Comisión de oír a los alcaldes allá y de citar a los ministros. Sí, he visto un desinterés del gobierno central, del Ministerio del Medio Ambiente y de otros ministerios. 64 municipios y 12 departamentos del país piden un cómpas especial para atender los problemas de la erosión costera. Una vez más quedaron al descubierto las serias dificultades que presentan sectores de la producción nacional como el panelero y el papicultor. Cerca de 700 mil familias que viven de la producción de panela y papa están al borde de la quiebra. Por eso piden ayudas urgentes al gobierno. Que haya un precio de sustentación, que haya un equilibrio entre el costo de producción y el costo de venta para nosotros poder sostener el negocio. Sin embargo, el ministro de Agricultura dijo que un precio de sustentación por ahora no es viable. Precio de sustentación no se está otorgando porque desborda las posibilidades fiscales para ningún producto en Colombia. Y advirtió que los paneleros y papicultores han recibido grandes incentivos del gobierno. Pues nosotros no hemos hecho sino darles buenas noticias en las últimas semanas. Pero en el campo la realidad es otra. Pues no, no señor, no es así. Allá no llegan ayudas, allá no llega nada. Nos toca con nuestras propias manos, con nuestras propias ideas, nuestros propios recursos. Los senadores y tantas pidieron al gobierno no desconocer al agrocolombiano y solicitaron soluciones integrales. Nada se ha hecho, por ejemplo, en el tema de renegociación de créditos, en el tema de fomento del consumo, en el tema del control del contrabando y el control de las importaciones indiscriminadas. No hay 12 millones de campesinos esperando que tengamos agua potable y saneamiento básico en sus veredas, sus corregimientos. El nivel de pobreza en el campo colombiano alcanza ya el 47%. El Congreso sigue trabajando para lograr un ajuste en el precio de los combustibles. Congresistas afirman que Colombia sigue pagando una de las gasolinas más costosas. El senador Jaime Durán hizo un llamado al Congreso para que den ponencia favorable a la rebaja de la gasolina. Bajaría más o menos, de acuerdo con los estudios que tenemos, en mil pesos por galón de gasolina, por galón de ACPM y por galón de gasolina para naves aéreas. Por su parte, el senador Guillermo García, uno de los miembros de la Comisión de Reducción al Alza de los Combustibles, dice que esta ponencia está más que justificada porque beneficiará a todos los colombianos. Estamos muy motivados quienes hemos promovido la reducción de los precios de los combustibles, tanto de gasolina, ACPM como el gas. El congresista Durán afirmó que el alto costo tiene a los colombianos sudando petróleo. Por eso se espera que la ponencia sea aprobada por los demás congresistas. El senador Aurelio Iragorri es uno de los congresistas con mayor trayectoria en el legislativo. Caucano de nacimiento recibió de manos de sus coterráneos un homenaje que lo llenó de emoción y satisfacción, tanto que se unió a los músicos para cantar unas cuantas rancheras. Un hombre con 32 años de carrera política en la Casa de la Democracia agradeció tan honroso galardón. Que me han llenado de emoción con su saludo, con su presencia y muy especialmente con su paciencia. Este es un homenaje a toda una vida de servicio a la comunidad caucana y al país que le ha valido el apelativo de senador amigo. Muy poca gente reúne las condiciones para llevar en sus pechos el significado de los valores y principios de un pueblo. Aurelio Iragorri Ormaza, payanés político e ingeniero civil y actualmente copresidente del partido de la UCE, hizo merecedor de esta mención debido a su calidad humana, desempeño gerencial, lo que lo ha llevado desde muy temprana edad a ocupar cargos públicos, empresariales y políticos de gran reconocimiento. Una exaltación muy merecida. Agradecemos a nuestros tuiteros hoy sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana ¿Cree usted que se debe tratar a los adictos de las drogas con marihuana? Los invitamos a participar en el sondeo semanal. ¿Qué apellido prefiere llevar de primero? ¿El de su mamá o papá? Envíen sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Cristo Bustos. Ayer el general Naranjo era un héroe para el uribismo y hoy se convierte en villano. La gente no es boba. Arroba Juan Lozano, rayalpiso, R. Golpear a la mujer es inaceptable, salvaje, espantoso. El que lo hace es un cobarde, es un canalla. Arroba Velasco Luis F. En acuerdo de paz, no hay que dejar asimetrías en el tratamiento judicial a los combatientes. Militares deben tener tratamiento especial. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liévano. Más de 200 personas se dieron cita en el Congreso para participar en el conversatorio Seguridad, Oportunidad y Paz, liderado por la bancada Afro. Los congresistas se comprometieron a liderar temas en favor de la comunidad afrocolombiana. No tenemos hospitales de segundo y tercer nivel. Cuando hacen las remisiones, las personas ya no es necesaria esa remisión porque la autorizan dos y tres, cuatro meses después. Los médicos, no tenemos médicos especialistas. Expertos en obesidad se dieron cita en el Congreso para analizar los factores que inciden en el aumento de peso. Los congresistas aprovecharon esta oportunidad para pedirle al gobierno políticas más eficientes después de la aprobación de la ley de obesidad. Las cifras son alarmantes. Cerca de 22 millones de colombianos adultos están hoy en sobrepeso u obesidad. Es una cifra que refleja que el 50% de la población colombiana puede tener enfermedades asociadas a la obesidad. Esta semana, el segundo vicepresidente del Senado solicitó la revocatoria del Tratado Esguerra-Bárcenas. Aquí están sus argumentos. Yo le estoy proponiendo a la Cancillería y al presidente de la República para que demande, para que se revoque el Tratado Esguerra-Bárcenas y volvamos al comienzo. Que nos devuelvan la costa de Mosquitos y que nos devuelvan las Islas Mangle. La Comisión de Equidad de la Mujer insiste en que debe haber sanciones y penas drásticas para quienes atenten contra la integridad de la mujer. Que cada tres días una mujer es víctima del feminicidio. La sociedad tiene la obligación de denunciar lo que vea. No tiene nada que ver con que sea la víctima o la agredida la que tenga que denunciar. Cualquier persona que vea, el vecino, el familiar. Las esposas de los embajadores en Colombia se unieron para trabajar en temas sociales. Hacemos este festival para recaudar fondos y luego repartirlos entre las instituciones y fundaciones más necesitadas de Colombia. En pleno debate del Senado, el grupo musical El Binomio de Oro se tomó la palabra. Mejor dicho, se tomó el atril para entonar algunas canciones vallenatas. Queremos invitar a todo el país a que asista a este evento de la música vallenata que está este año en homenaje al gran Jorge Celedón. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!